Este jueves vuelve una de las series más icónicas de nuestro país a la pequeña pantalla. Diez nuevos capítulos de Cuéntame cómo pasó en los que tendremos dos tristes despedidas. Y es que dos de los actores principales, Ricardo Gómez y Elena Rivera, quienes interpretan a Carlos y Karina, han decidido tomar nuevos rumbos profesionales y esta será la última entrega en la que podremos verles. Uno siente la necesidad de empezar a hacer cosas diferentes, tanto en la vida como en la profesión. Y es que como actor siento la necesidad de poder enfrentarme a nuevos retos y a nuevos personajes. Sin embargo, pese a estadios tan triste, ambos seguirán guardando una gran amistad con el reparto, puesto que han convivido con ellos desde que eran pequeños. Hay gente que también conoces, en nuestro caso, desde hace muchísimos años. Entonces, pues vas allí y estás trabajando con gente que ya son amigos desde hace muchos años, porque vienes trabajando con ellos desde hace muchos años. No, incluso si hubieran sido muchos años, pero a partir de ahora es otra cosa. Pero al habernos pillado de niños ha sido crecer juntos y es más especial también. El capítulo de este jueves, además de ser especial por ser de los últimos de Carlos y Karina, también lo será por cumplir exactamente 17 años desde el comienzo de la serie, que a través de los ojos de la familia Alcántara ha ido contándonos la historia de España. Es más, el aniversario de la serie, porque cumple 17 años. Se emitió un 13 de septiembre y este jueves es 13 de septiembre. Entonces ya, en ese momento que grabábamos ese especial, ya se hizo sabiendo que esto iba a ser así y que el espectador va a entrar en las partes de las tripas, las entrañas de la serie. Tras la despedida de los actores, hay una gran expectación por ver cómo girará el guión a partir de ahora, puesto que Carlos es también el narrador de la serie. Habrá que esperar al jueves para ir viendo cómo avanza la trama y si dejan la puerta abierta que estos dos actores regresen de nuevo.